Pues muchas gracias a los organizadores del 55 Congreso de la Sociedad Matemática Mexicana y en especial gracias a las organizadoras de esta sesión de divulgación y educación no formal por la invitación a participar en este importante evento con la charla en la cual, como dice su título, planeo hacer algunas reflexiones sobre la enseñanza de las matemáticas en México desde el ámbito de la investigación, que es el ámbito en el que yo trabajo, y con una mirada internacional. Bueno, pues para empezar, quisiera yo decir que voy a, para hacer estas reflexiones, voy a remitirme por un lado a un contexto internacional conformado por corrientes importantes de pensamiento sobre enseñanza y aprendizaje de las matemáticas que han influido en la enseñanza misma a lo largo del tiempo y en distintos sistemas educativos, una gran diversidad de sistemas educativos. También me remitiré a los productos de la investigación en educación matemática que han nutrido los currículos, los programas de estudio y las prácticas de aula de matemáticas a lo largo de varias décadas. Y finalmente, pues utilizaré estos dos insumos para explicarnos por qué se ve hoy en día, o bueno, todavía hasta hoy y antes del lunes que se den a conocer los nuevos programas, cómo se ve la propuesta curricular mexicana en matemáticas frente a otros diseños curriculares, frente a diseños curriculares de otros países. Y en este caso, pues voy a recurrir a los resultados de un estudio comparativo del currículo de México, de matemáticas de México, con el de Chile, el de Corea del Sur y el del Reino Unido. Este estudio se llevó a cabo en el 2016 de manera colaborativa entre el ya extinto Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y el CIMBESTAP, que es donde yo trabajo y que por fortuna todavía existe. Entonces, ¿cuál es la idea de analizar la enseñanza de las matemáticas en México a través del currículum? Porque desde mi punto de vista, a falta de tener sistematizada toda la información que nos pudieran dar los estudios y las evaluaciones que se hacen de lo que sucede realmente en las aulas, pues creo que un sitio idóneo para ver parte de la situación de la enseñanza de las matemáticas en México puede ser el currículum, porque es ahí donde se está expresada, están expresadas las aspiraciones de los sistemas educativos respecto a lo que buscan con la formación de sus ciudadanos, lo que buscan como resultado final en la formación de sus ciudadanos en la materia de matemáticas. Bueno, dicho esto, entro en materia y entonces voy a muy brevemente hacer un recorrido por estas, digamos, corrientes o escuelas internacionales tan influyentes y también haré mención de algunas posiciones y debates que se han dado, que han tenido lugar y que también han influido en los cambios, en la norma de lo que hay que enseñar en matemática. Así que, bueno, entre estas corrientes, quiero hacer mención de una muy importante que se inició en los años noventas con la reforma curricular en los Estados Unidos, la reforma de matemáticas en los Estados Unidos, y que dio lugar a lo que se llama, y todavía en la literatura aparece, como la guerra de las matemáticas. Sucede que en esos años, pues, en la nueva propuesta curricular en Estados Unidos, lo que proponía promover era la enseñanza de conceptos y la resolución de problemas en contraposición a los contenidos tradicionales que más bien promovían, fomentaban la enseñanza de las destrezas algorítmicas y de la manipulación simbólico-algebraica. Hubo una gran pelea, un gran debate en aquel entonces, para poder finalmente obtener la aceptación y la aprobación del nuevo programa de estudios. Como ustedes saben, bueno, lo que sucede en Estados Unidos siempre ha ejercido una influencia muy fuerte en esta parte del mundo y en particular en México. Quiero decir que este debate, que si bien es viejito, es de los años noventas, es una discusión que se mantiene viva hasta la fecha, cada vez que uno se sienta con especialistas, con profesores, con desarrolladores de materiales, con pedagogos, a discutir lo que hay que enseñar en matemáticas, en la primaria, en la secundaria. Siempre aparece esta tensión entre los que prefieren mantener una visión más tradicionalista o más tradicional de contenidos y los que quieren acompasarse con los nuevos tiempos. Enseñanza de conceptos y resolución de problemas. Otra de las corrientes que fue muy influyente, ha sido muy influyente, es el de las matemáticas realistas. Las matemáticas realistas es una escuela fundada por Hans Freudental, el matemático Hans Freudental en Holanda a finales de los años ochentas. Y en esta escuela se concibe a la actividad matemática como procesos de matematización. Ellos le llaman matematización horizontal y vertical a dos procesos diferentes. La matematización horizontal tiene que ver con poner en obra herramientas matemáticas para organizar y resolver problemas de la vida real. Eso es muy importante. Y la matematización vertical tiene que ver con la reorganización dentro del propio sistema matemático. Es decir, no se sale del ámbito de las matemáticas. Pero la primera, que es la matematización horizontal, sí llega a ser muy influyente para promover posteriormente en los distintos sistemas educativos la resolución de problemas, pero que provengan o que tengan, digamos, que se planteen en contextos de la vida real y en contextos muy cercanos a los estudios. Otra de las, no sé, peleas, pero digamos, otra de los debates que se han dado en el ámbito internacional es a raíz de la aparición de estas evaluaciones o de la importancia que se le dan a las evaluaciones internacionales. Y a quienes se posicionan, ahí se les llama globalizadores. O sea, es una posición de globalización de la enseñanza, en este caso de las matemáticas, y que, bueno, esa posición lo que refleja es una tendencia aplicar instrumentos de evaluación únicos a poblaciones de estudiantes pertenecientes a contextos socioculturales muy bien diferenciados. Por otra parte, este, la posición que se contrapone a esta visión globalizante de evaluación única es la internacionalización, que es, no es otra cosa más que una visión plural que ofrece la investigación educativa, la cual, por un lado, identifica problemáticas centrales que son comunes a todos los contextos socioculturales, pero que, por otro lado, también reporta en sus estudios y en sus investigaciones, influencias contextuales determinantes en la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas y que van más allá de estas dificultades intrínsecas que encierra la comprensión de los conceptos matemáticos. Entonces, digamos que sí, estas posiciones encontradas siguen vivas todavía hoy en día, aunque, por un lado, es cierto que ha ganado mucho terreno lo de la globalización, y si estamos hablando de la enseñanza por competencias, no solo en matemáticas, sino en otras disciplinas, otras materias escolares, es por la influencia de esta, digamos, tendencia de evaluación globalizante. Este, el examen internacional PISA, pues lo que evalúa son competencias, no conocimientos, y eso sí ha permeado a lo largo y ancho del planeta, no solo el currículum, sino la propia enseñanza en las matemáticas. Y bueno, pero también vamos a ver más adelante que esta parte de internacionalización, en donde se incluyen o se incorporan efectos del contexto, también ha sido incorporada en algunos diseños curriculares. Otra de las corrientes importantes es lo que llamamos la democratización del conocimiento matemático. Y esta corriente surge a raíz de la incorporación gradual, paulatina, muy lenta, del uso de las tecnologías digitales en la enseñanza de las matemáticas. Bueno, sucede que autores como Jim Caput y Simu Pappert, el inventor del logo, pues lo que proponen es que puede haber este movimiento de democratización del conocimiento matemático debido a que los entornos tecnológicos de aprendizaje bien diseñados pueden abrir acceso a ideas poderosas en matemáticas a grupos de estudiantes de diversos contextos y de diversos niveles escolares. Esto, por ejemplo, se puede ilustrar con la posibilidad del acceso desde edades tempranas a ideas, por ejemplo, de generalización, de fenómenos de variación, de representaciones múltiples que no requieren de la simbolización algebraica. Precisamente al reconocer que hay una especie de fracaso en el aprendizaje, en la enseñanza de la álgebra manipulativa, pues entonces el crear estos ambientes en los que los estudiantes pueden tener una interacción directa con estas ideas sin tener que lidiar todavía con toda esa formación va a permitir que estudiantes muy jóvenes desde la primaria puedan tener contacto con nociones de matemática avanzada. Entonces la democratización consiste en eso, esas nociones de matemática avanzada no van a estar solo, digamos, reservadas para aquellas élites que pueden acceder a carreras de matemáticas o de ciencias y en donde van a poder estudiar este tipo de contenidos. Estos contenidos pueden bajarse en edad gracias a la tecnología y entonces pues esta genera toda una corriente de pensamiento que se llama así, la democratización del contenido matemático a través del uso de entornos tecnológicos de aprendizaje. En cuanto a lo que la investigación en educación matemática ha aportado a toda esta evolución en qué enseñar y cómo enseñar matemáticas, podemos mencionar que uno de sus principales aportes fue el haber identificado dificultades de aprendizaje que les son intrínsecas al aprendizaje de nociones de distintas áreas de las matemáticas. Es decir, las dificultades no son generales, hay dificultades específicas para aprender aritmética, álgebra, geometría, probabilidad, cálculo diferencial integral y que esas dificultades están ahí, están en la naturaleza de esos saberes y que son independientes de los contextos y de quién los enseñe y de dónde y cuándo. Pero bueno, esas dificultades puedo mencionar que mi área que es álgebra, que es por ejemplo el trabajo con lo desconocido, el trabajo con las incógnitas, el paso a la simbolización, la noción de equivalencia álgebra son nociones que representan una gran dificultad para los estudiantes, son retos cognitivos, desaltos cognitivos muy importantes, pero que son propios de la matemática. Pero entonces la investigación no solo me ofrece este repertorio, esta lista de dificultades que ya sé que van a estar ahí, sino también se repercute en el currículum, por ejemplo en Francia en un tiempo las fracciones se reconoció que era también un concepto complicadísimo y que absorbía muchísima energía de estudiantes y profesores sin tener gran éxito y entonces lo que se hace es que se redujo mucho el contenido de fracciones en la primaria y se pospuso para finales de la primaria y la secundaria gran parte de la conceptualización de fracciones y de su operatividad. En Inglaterra, por ejemplo, casi se desapareció la manipulación simbólica algebraica y se resolvían ecuaciones por medio de, con la calculadora, con métodos de ensayo y error, o sea, se proponía un, se les pedían los estudiantes que propusieran posibles soluciones de la ecuación y lo verificaban vía la calculadora por sustitución. Eso se hubo, echaron marcha atrás para, sobre esa decisión los franceses, pero quiero decir que sí, una vez que se publicaron estas gran listas de dificultades que se encontraron en la investigación, algunos sistemas educativos reaccionaron de manera, a mi manera de ver, muy rápida y muy drástica, a lo mejor bastante, digamos, apresurada. Pero entonces la investigación no solo ha aportado eso, ha aportado también propuestas didácticas para ayudar a los estudiantes a remontar esas dificultades y también, pues, ha colaborado con poner, diseñar y poner a prueba innovaciones tanto en temas y métodos de enseñanza. Por ejemplo, pues, ya se vio que si la álgebra era tan difícil y sus tiempos didácticos tan prolongados, pues, ya hay contenidos o hay hay currículos que proponen ya la iniciación temprana a la álgebra desde la desde la primaria. En los estándares de Estados Unidos este la hay hay pensamiento algebraico desde el escolar. También la 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 investigación ha proporcionado evidencia de la de la posibilidad de iniciar a estudiantes muy jóvenes en la matemática de la variación en la geometría tridimensional y en el estudio de patrones y generalización. Y también ha contribuido con estos estudios que dan evidencia de la gran potencialidad de los entornos tecnológicos de aprendizaje y sobre todo, pues, en ambientes que están diseñados con geometría dinámica, con uso de manipuladores simbólicos, con con programas que enseñan a los niños a programar y hoy en día con una variedad infinita de materiales desarrollados a veces ad hoc para un cierto tipo de nociones o para un alguna rama de las matemáticas. En fin, que estas tanto las aportaciones de la investigación como las corrientes a las que hice referencia al inicio si van y se depositan y donde uno puede ver si se depositaron o cómo se depositaron es en el currículo. Creo que esto da un el currículum es un reflejo repito de la aspiración de los sistemas educativos respecto de lo que buscan con la formación de sus ciudadanos y creo que eso es importante. ¿Cómo veo yo cómo se fue a depositar la influencia de estos dos ámbitos de estas dos fuentes en el currículum? Bueno, viendo el papel asignado a las matemáticas en el currículum. Y entonces hago alusión a este a este a algunos un par de resultados nada más de este de este estudio comparativo que ya que ya mencioné y en este estudio se se analizaron el 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 currículo mexicano frente al de Corea del Sur al inglés y al chileno y se 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 analizaron los currículos de preescolar hasta bachillerato lo que en ese momento se llamaba y no sé si eso siga todavía en la constitución como la educación o la educación obligatoria en México en todos esos niveles escolaros. lo que se encontró bueno fueron intereses comunes en las cuatro propuestas curriculares eso quiere decir que esta visión que yo tengo o esta idea que yo tengo de que estas corrientes influyeron creo que sí se concreta porque cuáles son las este por un lado bueno se ve que a nivel de contenidos estas cuatro diseños curriculares comparten comparten un núcleo importante de contenidos y estoy hablando del currículo mexicano que estuvo vigente hasta el dos mil dieciséis porque en el dos mil diecisiete que se cambió el currículo pero tuvo una vida ha tenido una vida muy corta porque en el diecisiete a finales del diecisiete se empieza a implementar con algunos libros de texto en algunos grados de primaria y entonces en el dieciocho pues todavía digamos está en proceso de implementación y en el diecinueve pues como ya sabemos este con la pandemia y todo lo demás el cambio de gobierno de autoridades pues digamos no era el terreno más propicio para que floreciera ese nuevo currículum del dos mil diecisiete y bueno ya sabemos que ahora el lunes se inicia un 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 programa piloto con nuevos programas totalmente nuevos y con un nuevo currículo entonces por eso es que me limito solo al del dos mil dieciséis que se consideró en este estudio al que estaba vigente hasta el dos mil dieciséis bueno en ese se puede ver que si comparte con los de los otros tres países un núcleo muy grande de de contenidos es decir eso quiere decir que hay un núcleo duro en las matemáticas que se preserva que se preserva y que al cual no estamos dispuestos a renunciar pero también este se ve estos rasgos de modernidad que vienen de estas corrientes que he mencionado y que son por ejemplo el desarrollo de competencias las expresiones que los niños tienen que ser competentes en esto y las competencias en matemáticas y las competencias lectoras etcétera la resolución de problemas es otro rasgo de modernidad o sea la enseñanza de la resolución de problemas el darle un gran peso a las matemáticas en contexto y desde luego bueno esto se ve desde por la influencia de la investigación en este sentido se puede decir que la propuesta mexicana se ubica dentro de las tendencias globales e internacionales dominantes es decir si conjuga los dos polos que son contrapuestos de algún modo que es esta visión globalizante desde las evaluaciones únicas y el desarrollo por competencias con la resolución de problemas con el incorporar contenidos nuevos novedosos con esta apertura a la iniciación temprana en el aprendizaje de nociones avanzadas de la mundo se nota en todos estos currículos en los documentos oficiales una una papel muy marginal del uso de las tecnologías digitales pero lo cierto es que en todos estos casos el currículum se acompaña de otros documentos en donde si se promueve el uso de las tecnologías solo Chile tiene esta característica de si poner de manera explícita en el currículum qué tipo de tecnologías hay que utilizar cómo utilizarlas y en qué partes de las matemáticas utilizarlas está promoviendo mucho el uso de geometría dinámica el uso de computer algebra systems o sea los dichosos casos manipuladores simbólicos la hoja de cálculo bueno se me escapan ahorita otras herramientas pero sí está diciendo que para cierto tipo de pues para la geometría usar tal cosa para la en fin son más no sé si prescriptivos o más específicos en cómo usar y si es oficial y es obligatorio el uso de la tecnología en Chile desde luego que bueno yo he hablado aquí como toda la influencia de estas corrientes y la influencia de la de la investigación en educación matemática se ha ido a depositar en propuestas curriculares específicas muy concretas y y que bueno eso ya es una expresión de lo que puede estar pasando con la enseñanza de las matemáticas porque es la norma y queramos o no los los este los profesores el sistema educativo en su conjunto este trata siempre de acompasarse de de ajustarse porque debe hacerlo a la norma sin embargo bueno este estoy consciente de que el de la propuesta curricular al currículum implementado hay un trecho enorme y que en ese en ese trecho pues este hay factores que son determinantes en esa implementación como es la capacitación la formación continua y acompañamiento del profesorado el el estar consciente de que ya se habla del conocimiento matemático y el conocimiento pedagógico para la enseñanza de las matemáticas que no es ese cuerpo de conocimiento este etéreo y universal hay un conocimiento matemático para la enseñanza hay un conocimiento pedagógico para la enseñanza de las matemáticas dependiendo del nivel escolar hay que pues atender la elaboración y prueba de libros de texto y materiales educativos acordes al diseño curricular desde luego la infraestructura recursos de tecnología digital pero sobre todo cuál es un factor que es determinante para que pueda llegar a buen puerto la implementación de un currículo la conciencia de que hay una cultura escolar existente que hay un currículo que trae una inercia ya implementado en el sistema escolar y que de inicio es resistente al cambio es decir si yo llego con un nuevo diseño curricular debo ser muy consciente de esto no por decreto no porque yo capacite en una semana o en tres meses al profesorado este currículum se va a implementar hay un currículum vigente que ha generado una cultura escolar existente y que se va a resistir muchísimo al cambio no lo hacen de manera consciente los profesores ni mucho menos es una inercia natural de las comunidades educativas y de cualquier comunidad cualquier grupo humano que está inerso en una cultura existente pues va a mostrar va a poner resistencia a los cambios entonces eso es muy importante sin embargo como a mí me ha tocado participar en varios programas y proyectos de intervención para por ejemplo la incorporación de tecnologías para la enseñanza de las matemáticas en distintos niveles escolares para renovar el modelo de la telesecundaria articulando distintos como se llama distintos recursos didácticos el libro de texto la tecnología los videos en fin lo que me ha dejado esa experiencia es que si hay una resistencia pero si hay procesos evolutivos de asimilación en donde se pueden ir incorporando e implementando estas innovaciones desde luego no puedo dejar de lado todos los esfuerzos que ha hecho la sociedad matemática mexicana y la academia mexicana de ciencias en promover la formación continua de los profesores de matemáticas es decir todo eso también debe tener una influencia dentro de los sistemas educativos dentro del sistema educativo mexicano en sus distintos niveles ahora ahorita tenemos ya una ausencia grande de datos porque en estos sentidos porque pues no se han hecho seguimientos sistemáticos de todas estas innovaciones de todas estas intervenciones pero que debe estar pasando algo importante dentro del sistema educativo mexicano en cuestión de enseñanza a pensaje las matemáticas desde luego que está sucediendo y lo que lo que viene pues parece que es un golpe de timón muy fuerte en contenidos y en metas de enseñanza en las matemáticas pero eso pues no es el momento de hablar de ello porque eso es el futuro si es que va a haber un futuro para ese currículo porque no lo digo por ese currículo en particular es porque he visto a lo largo de distintos de distintas épocas que las reformas curriculares luego tienen muy poca vida porque muchas veces están apegadas a los ritmos seccionales y si entonces cada nueva administración trae no sólo modificaciones o mejoras al currículo sino cambios drásticos pues bueno siempre igual que con los proyectos en los que he participado pues se ven interrumpidos y en el mejor de los casos dejan alguna estela de experiencia y eso sí pase lo que pase y de manera como haya sido la implementación de estos currículos o de estas reformas curriculares o de los proyectos de innovación educativa y desarrollo educativo pues lo que sí está instalado es una cultura escolar ahí está está presente probablemente no la conocemos a fondo y sobre eso pues se va a implementar nuevo currículo en las próximas fechas yo lo que quiero decir es que aunque algunos no les guste mucho este y a falta de estos datos que yo digo de conocer lo que pasa ya en las aulas pues sí podemos echar un vistazo a los resultados de PISA del 2018 y que sí nos habla por lo menos desde esa perspectiva globalizante de lo que sucede con el aprendizaje o las competencias matemáticas de nuestros estudiantes y podemos ver en la primera en el recuadro de la izquierda podemos ver en la columna del central que habla del promedio en matemáticas y es que es el promedio que es este puntaje de 409 que está en rojo que está muy por debajo del promedio general de todos los países evaluados esta prueba pues se evalúa a estudiantes de 15 años o sea que ya han terminado la educación secundaria la educación básica y pues ese es el resultado que en el 2018 estamos a una distancia grande todavía por debajo del promedio general de este de todos los los países evaluados en la en el recuadro de la derecha de nuevo en la columna central vemos que nos habla del porcentaje de alumnos de bajo nivel de competencia ah no perdón es en la en la columna de la derecha del bajo nivel de competencia en matemáticas de nuevo se dispara ahí si estamos muy por encima del promedio en bajo rendimiento bajo nivel en matemáticas ahora estas cifras pueden parecer muy desalentadoras pero en realidad si uno ve las el reporte del 2018 es un informe muy completo y que os invito a echarles un ojo echarle un ojo lo que también dice es que esta prueba que se aplica cada tres años este también refleja que de dos premios anteriores hasta la del 2018 se ha visto una evolución en lo positivo un avance de cinco puntos en el promedio de los estudiantes mexicanos entonces también es cierto que algo pasa ahí ha habido una evolución ¿será que eso lo que se filtró sobre resolución de problemas matemáticas realistas sobre competencias en el currículum ha digamos se ha armonizado un poco con esta evaluación y se ha acompasado y digamos que ha evolucionado respecto a los parámetros que se miden con esta prueba bueno esto es digamos como para no quedar totalmente en deuda de lo que pasa realmente en el sistema educativo mexicano y no solo quedarme con los antecedentes de las influencias y del currículum pues me permití traer a colación estos resultados hay otros estudios interesantes que también se pueden se pueden analizar y que nos pueden dar luz sobre lo que realmente pasa en lo que se llama en inglés se llama enacted curriculum pero es el el currículum en acción el currículum implementado y el que está en las aulas y bueno pues yo quiero nada más hacer referencia a dos libros en los que yo me he basado en buena parte para esta para preparar esta charla por un lado bueno el que está a la derecha que es un libro de Springer muy bueno mathematics curriculum and school education en donde hay la tanto propuestas tanto capítulos se dedican a a describir y analizar los diseños curriculares de varios países entre ellos los de China Finlandia todos estos que son muy famosos Corea del sur son muy famosos por ser exitosos y también los la parte de implementación porque hay países en donde si hay un seguimiento sobre qué pasa con las propuestas curriculares y por otro pues este otro libro que se que fue producto de aquel de aquel proyecto de aquel estudio colaborativo entre el INEE y el CIMBESTAD y que bueno esto se quedó en el acervo del INEE y que supongo se conserva en el acervo digital del del nuevo instituto del instituto que reemplazó al INEE y si no bueno yo conservo el PDF con los derechos de poder compartirlo y si pues este hay quienes estuvieran interesados en verlo en revisarlo pues yo puedo compartirles en PDF este este libro y bueno pues no me queda más que agradecer el tiempo que de su atención para para esta charla y y pues ahí están mis datos mis datos de contacto por si quisieran pues dirigirse a mí sobre sobre este tema muchas gracias